Fueron capturados integrantes de la banda dedicada al cambiazo de tarjetas en el eje cafetero. Uno fue detenido en Pereira, otro en Barranquilla y un tercero fue acusado hoy por un fiscal local adscrito al Grupo de Estructura Apoyo Seccional Quindío por hurto por medios informáticos y transferencia no consentida de activos. Mauricio Ríos Rovira fue detenido en Pereira en vía pública de la calle 16 con Carrera 10, otro en Barranquilla y el tercero, José Hernán Río Londoño, había sido capturado días atrás. Este fue sorprendido con 23 tarjetas débito de diferentes bancos, las cuales, según dictamen realizado por expertos de Inco Crédito, son originales y pertenecen a usuarios de bancos de distintas zonas del país. En otros hechos, los hermanos Rolando, John Henry, César Augusto y David Andrés Pérez Gallego fueron hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico luego de que la Fiscalía demostrara su participación en una organización transnacional dedicada al envío de cocaína desde el eje cafetero hasta el exterior. La cocaína y heroína era enviada mediante encomienda camuflada en electrodomésticos hacia países como Bélgica y México.